Música Continuamos con esta serie de vídeos relacionados con la memoria. En esta ocasión hablaré sobre la memoria implícita. Para empezar comentaré un poco los puntos que trataré durante este vídeo. En primer lugar intentaré dar una definición de la memoria implícita. En segundo lugar hablaré sobre el concepto de priming. En tercer lugar hablaré sobre el paradigma más utilizado para evaluar la memoria implícita. Aquí me haré referencia a las fases de estudio y a la fase de prueba. En cuarto lugar hablaré sobre la forma habitual de evaluar la memoria implícita. Aquí haré referencia al priming de repetición. En quinto lugar hablaré sobre los motivos que han impulsado el interés en el estudio de la memoria implícita. Es decir, qué es lo que ha llevado a los investigadores a explorar este tipo de memoria. En sexto lugar hablaré sobre algunos enfoques que intentan explicar la memoria implícita. Principalmente haré referencia a dos teorías. La primera es la de los sistemas de memoria. Y la segunda es la teoría de la transferencia de procesamiento apropiado. Bueno, ahora vamos a empezar con el concepto o la definición de qué es la memoria implícita. La memoria implícita es un tipo de memoria a largo plazo que está relacionada con las habilidades para realizar una actividad. El contenido de esta memoria se recupera de una manera inconsciente, es decir, sin conciencia. Y como ejemplo de actividades que realizamos utilizando la memoria implícita, podría mencionar conducir un coche, montar a bicicleta. Estas actividades, una vez aprendidas, las realizamos de una manera automática. No somos conscientes a la hora de recuperar esta información. Por otro lado, este tipo de memoria implícita se ha evaluado con pruebas indirectas. Es decir, pruebas en las que no hay conciencia de recuperación de esta información. Posteriormente retomaré este punto sobre la forma de evaluar esta memoria. Ahora pasamos a un concepto muy relacionado con la memoria implícita, que es el concepto de priming. El priming se refiere a la influencia de un estímulo presentado previamente en el desempeño de este mismo estímulo presentado posteriormente o también de un estímulo similar. Es decir, esta influencia que tiene el haber visto o al haber percibido este estímulo previamente. En la mayor parte de estudios relacionados con el priming se ha utilizado la visión como método de presentación del estímulo. Aquí quisiera aclarar que el priming generalmente produce un efecto facilitador, pero también hay que ser conscientes de que también se puede producir un priming inhibitorio o negativo. Es decir, aquellas situaciones en las que el haber estado en contacto con un determinado estímulo previamente se va a reflejar negativamente en nuestra actuación posterior con este mismo estímulo. Ahora pasamos a comentar el paradigma más utilizado para el estudio de la memoria implícita. El paradigma que más se ha utilizado es el llamado estudio-test, que consta de dos fases. Por un lado tenemos una fase de estudio y por otro lado tenemos una fase de prueba. Para explicar un poco estas dos fases utilizaré una prueba denominada identificación de palabras, que es una prueba utilizada para evaluar la memoria implícita. Se trata de un tipo de prueba verbal. ¿Qué haríamos en el caso de aplicar esta prueba? Bueno, en la fase de estudio, que sería la primera parte de este paradigma, lo que haremos es presentar palabras visualmente de una en una en la pantalla del ordenador durante unos milisegundos. Le presentaremos estas palabras al participante del experimento. Y, posteriormente, en la fase de prueba, que es la siguiente fase de este paradigma, volveremos a presentar las palabras presentadas en la fase previa, pero en esta ocasión las palabras aparecen entremezcladas con otras palabras nuevas, es decir, añado nuevas palabras a las que ya había presentado previamente. En este caso, se pide a los participantes que de manera incidental identifiquen las palabras presentadas previamente, con la dificultad añadida de que las palabras que aparecen en esta fase están entremezcladas con unas palabras nuevas. Aquí, el concepto de incidental se refiere a la situación en que no hemos... En la fase previa, cuando el participante estaba observando las palabras, no se le solicita que recuerde o que memorice nada. No se le da ninguna indicación, cosa que sí se hacía en los experimentos relacionados con la memoria explícita. Sí que se daban indicaciones de la información que debía recordar posteriormente. En este caso, no se le da ninguna indicación. El participante no sabe qué tipo de pregunta o en qué se le va a evaluar posteriormente. Entonces, aquí lo que se intenta ver es que realmente lo que va a recordar será de una manera implícita, de una manera inconsciente, porque no se le han dado instrucciones. En referencia a esta prueba de identificación de palabras, la interpretación de los resultados de esta prueba se hace de la siguiente manera. Si las palabras presentadas previamente se perciben más rápidamente y con menor número de errores, se entiende o se llega a la conclusión de que se ha producido el fenómeno de priming de repetición. Es decir, se ha producido esta facilitación por haber estado expuestos a estos estímulos previamente. En referencia a la forma habitual de evaluar la memoria implícita, esta se ha realizado por medio de la existencia o no del priming de repetición. El priming de repetición es un fenómeno en el que la presentación de determinados estímulos produce mejor actuación cuando vuelven a presentarse después de un cierto tiempo estos mismos estímulos, que en pocas palabras es lo que hemos comentado anteriormente en el paradigma más utilizado. El ejemplo que hemos dado sobre la identificación de las palabras es una situación de priming de repetición. Ahora voy a pasar a comentar un poco los motivos que han impulsado el interés en el estudio de este tipo de memoria, en el estudio de la memoria implícita. Aquí tenemos que, por un lado, la memoria implícita se mantiene intacta en algunos pacientes amnésicos, es decir, pacientes que presentan amnesia, y que han perdido la memoria episodica. Es decir, aquellos recuerdos de su historia personal pueden recordar habilidades, por ejemplo, pueden seguir recordando cómo conducir un coche, pero por otro lado no recuerdan hechos o eventos relacionados con su historia personal. Esto es lo que nos dice este punto. Y esto ha suscitado mucho interés en los investigadores, porque nos hace pensar que existen diferentes tipos de memoria. De aquí el gran interés en querer estudiarlos y profundizar en ellos. Por otro lado, la memoria implícita se mantiene con la edad. Esto es lo que se ha visto en algunos estudios. Es un efecto bien conocido que, con la edad, la memoria episodica, es decir, estos recuerdos de la historia personal, decaen. Pero esta parte de memoria implícita, montar en bicicleta, conducir un coche, por ejemplo, las personas que tocan un instrumento musical, estas habilidades se mantienen con la edad, no se pierden. Entonces, esto también es algo que ha llamado la atención de los investigadores y les ha motivado a estudiar la memoria implícita. Por otro lado, estudios realizados sobre la memoria implícita en personas con déficit cognitivo leve o en las primeras fases de la enfermedad del Alzheimer, en estos casos se ha visto que la memoria implícita se encuentra bastante preservada. Y para finalizar con estos motivos que han impulsado el interés en el estudio de esta memoria, tenemos que el priming se produce para estímulos presentados en diferentes modalidades sensoriales, en la visión, en la audición y también en el tacto. Aunque ha sido en menor medida estudiado el tacto, también hay estudios que demuestran que también se produce el priming en esta modalidad sensorial. Para finalizar, voy a comentar algunos enfoques que han intentado explicar el funcionamiento de la memoria implícita. Aquí tenemos principalmente dos posturas. En primer lugar, la teoría de los sistemas de memoria y en segundo lugar, la teoría de la transferencia de procesamiento apropiado. Vamos a comenzar con la primera teoría, que es la de los sistemas de memoria. En este caso, es una postura defendida desde la neurociencia. Esta postura intenta relacionar la ejecución de las tareas conductuales con las estructuras y procesos neurales subyacentes. Es decir, intenta verificar o comprobar qué partes del cerebro se activan cuando se realizan estas tareas conductuales. Uno de los resultados experimentales que apoya esta teoría es el hecho de que los pacientes con amnesia que han perdido la memoria episodica como consecuencia de lesiones producidas en el sistema temporal hipocampal tienen intacta su memoria implícita y el aprendizaje procedimental, es decir, este aprendizaje de habilidades. Aquí lo que se refiere es que estos pacientes amnésicos, es decir, con amnesia, que han perdido esta memoria episodica, esta memoria relacionada con su historia personal, pueden o tienen intacta la memoria relacionada con habilidades, es decir, la memoria implícita. Y por otro lado, vamos a pasar a la teoría de la transferencia de procesamiento apropiado, que es otro enfoque que intenta explicar la memoria implícita. Aquí lo que nos dice es que la memoria episodica distingue entre procesamiento conceptual o procesamiento semántico basado en el significado. Pero la memoria implícita está guiada por los datos de carácter perceptual y presemántico. Es decir, aquí lo que nos intenta mostrar es esta diferencia en los procesos que se utilizan en la memoria episodica y en la memoria implícita. Para la memoria implícita lo que nos intenta explicar es un procesamiento menos profundo, es un procesamiento guiado por los datos de tipo perceptual. Para este enfoque de la transferencia de procesamiento apropiado, la memoria será mejor cuando los procesos psicológicos puestos en marcha durante la recuperación coinciden con los puestos en marcha durante la fase de estudio. Esto lo que nos hace ver es que este enfoque se basa en los procesos, en los procesos que se utilizan en cada tipo de memoria. Bueno, aquí termino este breve recorrido por la memoria implícita.